En este vídeo vamos a comentar dos demostraciones en LEAN que caracterizan a las relaciones de equivalencia utilizando los preórdenes. En realidad, lo que vamos a demostrar es que las relaciones de equivalencia son los preórdenes simétricos, donde una relación es un preorden si es reflexiva y transitiva. Bueno, vamos a ver cómo lo hacemos en LEAN. Bien, empezamos importando la librería de tácticas. Declaramos que A es una variable sobre los tipos y que R va a ser una relación sobre A. Definimos los preórdenes, que R es un preorden, si es reflexiva y es transitiva. Bien, las definiciones de reflexiva y transitiva están en el sistema, igual que están también las definiciones de equivalencia, como podemos ver en esta definición, dándole PRIN, pues la de equivalencia es una relación reflexiva, simétrica y transitiva. Y simétrica, lo podemos ver también usando la orden de PRIN, lo que significa es que si aquí está relacionado con I, y está relacionado con X. Bien, los voy a dejar comentado como estaban para que no me señale ninguna visión. Bueno, pues lo grabo, control, y control, y ya está bien, ya no hay ninguna visión. Bien, vamos a ver la primera demostración. La primera demostración es usando táctica. Mira, tengo que demostrar una equivalencia, pues si tengo que demostrar una equivalencia, uso las tácticas de dividir, pues la izquierda implica la derecha y la derecha implica la izquierda. Me van a generar dos objetivos, izquierda implica derecha, derecha implica izquierda. Ahora vamos a fijarnos en el primero. La conclusión es una implicación y la equivalencia es reflexiva, simétrica y transitiva. Entonces, tengo que introducir la hipótesis, pero como la hipótesis es conjuntiva, puedo usar la introducción recursiva y las tres condiciones, dividirlas usando el constructo anónimo, las tres condiciones H1, H2 y H3. H1 va a decir que las relaciones reflexivas, H2 simétricas, H3 transitivas. Ya lo tengo aquí. Y ahora tengo que demostrar que es un preorden simétrico. Para que sea preorden tienen que ser reflexiva y transitiva, y además simétrico. Bueno, pues lo único que tengo es que reordenar las tres hipótesis. Entonces, primero, para que sea preorden, pues tiene que ser la 1 y la 3. Eso es lo que pongo aquí. Y para que después sea simétrico, perdón, aquí. Y para que además sea simétrico, tengo que usar la 2. Bueno, pues exactamente. Y la otra implicación, pues es el estilo. Si yo sé que es preorden y es simétrico, si es preorden, sé que va a ser reflexivo y transitivo. Eso es lo que le voy a llamar H1, H3. Y además simétrico, H2. Y lo que tengo que hacer para ver que es una equivalencia es reordenar. Ya está. Bien, esa demostración en realidad la puedo simplificar y hacerla puramente funcional. ¿Por qué? Porque lo que, en definitiva, lo que voy a hacer es construir una conjunción. Bueno, entonces uso el constructor, que son los paréntesis con ángulo. El primero, intro y exactamente. Todo este término de aquí es exactamente esto de aquí. Y el de abajo, pues el siguiente. Bien, también podemos hacer la demostración totalmente declarativa. Y explicando cosas a cosas. Decir, bueno, pues lo voy a hacer por introducción del bicondicional. Ya que con este lo que tengo que hacer es, suponiendo el de la izquierda, que le voy a poner H1, demostrar que es un preorden simétrico. Bien, pero si es una equivalencia, puedo obtener que es reflexiva, simétrica y transitiva. ¿Cómo? Con eliminación por la izquierda ya tengo el primero. Con el, en la derecha tendría el segundo y el tercero. Pues el de la izquierda me va a dar el segundo y el de la derecha de la derecha es el tercero. ¿Veis que es más engorroso de obtener? Pero bueno, ya lo tengo. Y ahora, para demostrar que es preorden, lo único que tengo que hacer es agruparlo de manera conveniente. Y ahora tengo que agrupar el reflexiva transitiva y después el simétrica. Bien, y la otra demostración, pues parecida, y no me voy a entretener en comentarla. No aporta nada nuevo. Vamos a ver ahora otra definición. Control x3, control c, control g. Vamos a ver esta otra demostración. Tengo que demostrarles. Mira, aquí tengo la definición de equivalencia y preorden. Bueno, le puedo, puedo usar la táctica de que despliegue, que desarrolla la definición de equivalencia y la definición de preorden. Aquí en lugar de equivalencia va a poner lo que, lo voy a poner mejor de esta forma, para que se vea. En lugar de equivalencia va a poner su definición y en lugar de preorden también. Cuando aplico la táctica, ¿qué me queda? Pues es reflexiva simétrica transitiva, esto era lo de equivalencia, es reflexiva transitiva preorden, ya está. Pero fíjate que ahora todo lo que queda es puramente proposicional. Luego con la táctica de tautología, pues ya tendría la demostración. Bien, y usando la misma idea, se puede hacer todavía la demostración más corta. Porque lo que le digo es, habla automáticamente utilizando preorden. ¿Por qué? Hombre, porque la definición de equivalencia la tiene el sistema y la usa para desarrollar. Y eso es todo. Estas son todas las demostraciones por ahora.